amanecemos con la noticia de que en el caso del doctorcito pues se ha anunciado que han cambiado de abogado la familia del doctorcito pues ha contratado al prestigioso abogado carlos balcácer para que no es que trate de reducir la pena apelar los 15 años que le cantaron al doctorcito no 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 para eso no es sencillamente para sacarlo de la cárcel libertad simple y pura y que en el proceso de apelación también le quiten la medida de corrección que sería cárcel no para la calle simple y pura porque su familia dice que el doctorcito es inocente es inocente y que solamente fue estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada no lo que sabe que mira con el tema de balcácer ya ahí estamos fuera de interpretación estamos hablando de que balcácer trabaja con gente ya que con clientes que están metidos una vuelta fuerte los clientes de balcácer tienen el estigma de que son culpables de lo que están imputando ahora balcáceres están buen abogado en el sistema de justicia dominicano y a nivel técnico que te que tú sabes que lo que va a lograr es que tú quedes lo mejor parado posible y el argumento para la anulación de la condena en principio lo que plantea balcácer en esta solicitud en esta apelación es que la condena del doctorcito es injusta primero porque se violaron muchos preceptos y derechos fundamentales y segundo porque se le está teniendo a él participación en la muerte de joshua cuando él en eso directamente no tuvo participación lo que establece él técnicamente es bueno es que él era parte quizá del entramado la derrota detrás en esa parte del participó en la otra en que debieron la muerte yo sólo estaba ahí lo fue tú no puedes condenar a por algo que él no ejecutó pero si los quisiste si lo sacas de la ecuación y si los sacas de la de la ecuación la muerte no se hubiese dado que eso fue uno de los de los de los señalamientos de la jueza y además sí pero eso pero eso 15 años sí pero a uno le dieron 30 a otro le dieron 20 le dieron la menor pero la jueza también ahí hay que ver la situación que hace porque si tú si tú tienes un accidente de tránsito y más y fallece una persona entonces es como que ella me diga a mí vamos a condenar al dueño de onda porque tú sacas el carro de onda de la ecuación no hay accidente de tránsito o sea si tú estamos traídos por los pelos lo vamos a ver la ley lo que establece sí y es clara cuando tú actúas en un delito así a ti se te juzga por ese delito pero vamos no por las consecuencias vamos a ponerlo claro a él se dio la pena con relación a los otros dos la mínima a él se le dio 15 años sí pero como cómplice de la muerte de joshua como cómplice pero lo que la jueza dijo bueno pero él como él era el elemento esencial en el caso era para que se diera el hecho lamentable el imprescindible era el doctor el doctor citó porque fue a un atraco fue a un atraco él llamó a unos a estos dos para que atracaran y él estaba cumpliendo un papel dentro de ese atraco obviamente era un atraco no era matar a una persona correcto se complicó sí entonces el doctor citó tiene la responsabilidad según este fallo de ser la persona esencial para el atraco para no esencial para para el atraco obviamente y ya no y para la muerte no es que si él no empujó al muerto pero es que si él no convoca a los asaltantes pues el hecho no no pasa entonces bueno porque metan por eso la discoteca por eso porque si la discoteca no abre joshua no coge para ir a celebrar no no mario por dios claro como que por dios no no porque se fue a hacer un atraco o sea el el doctor citó con sus dos cómplices para hacer un atraco ya punto los atracos se complican y los partos se complican y ponen en riesgo la vida de los demás e intencionalmente y es un delito si entonces el atraco y ahora y la muerte también un delito ahora cuál es tu participación en cada una porque si él llama a si él lo llama a los dos yo sólo tuviera vivo y eso y eso es una de las explicaciones y si de las motivaciones y si yo soy en vez de coger para esa discoteca coger para otra tuviera vivo y si no sale para ninguna tormento mira vivo pero que pero que es que ese argumento muy ambiguo y yo no sé eso tiene no no es muy ambiguo y para mí independientemente de él porque yo soy crítico verdad y yo sé que el doctorcito tiene su responsabilidad en el asunto ahora bien lo que digo es que en el sistema de justicia dominicano esa interpretación es muy ambigua muy ambigua y yo en el caso de emily donde el hijo marlon le practicó con la ayuda de su mamá el aborto de esa muchacha verdad le se lo practicó se complicó ella muere y la mamá la ayuda lo ayuda a ocultar el cuerpo después ella está como cómplice le cantan cinco años el doctorcito participó menos en los de yosua que la mamá de de marlon para que tú me entiendas y en este mismo sistema ella tuvo cinco y a 215 entonces tú me dice a mí que eso no tiene mucho que ver con la presión social tiene mucho que ver con la presión social y la jueza cogió la presión social justificando los cinco años de la madre de ese muchacho como justificando no yo lo veo mal los dos bueno pero que tú pero que estamos analizando el sistema de justicia dominicana yo no puedo coger una vara para una otra para la porque tú no puede ser según la vara que debe ser así como que están cantando haya cinco y a 215 es así como entonces no nos quejemos ahora de que el doctor el doctor nada está buscando a balcácer para que saque al hijo de la vuelta porque así como no es tú me entiendes si es así como lo que pase está bien y más o menos está bien y si él va a buscar a balcácer las cinco juristas más para que lo saquen de ahí y y al final termine siendo el culpable yosua y los dolcitos también está bien si es así como que vamos a estar en el hotel jodido sistema de justicia por eso es que es necesario el código que está engavetado por un tema de las causales es un asunto entonces de dinero porque el el tirador al día así uno chiquito el tirador si tuviera el dinero para contratar un abogado incluso un abogado de menor talla que va a cárcel porque va a cárcel uno de los pesos pesados de aquí si tuviese el dinero para contratar uno de menor talla que el chiquito tuviera libre también porque el solo hecho de que un perito no pueda contactar de que la trayectoria de la bala de donde él estaba pues pudo haber impactado a ese muchacho eso es un elemento que cualquier abogado no pero que aquí fue por presión y que ese es un tecnicismo o sea eso es como como el caso de jay simpson a salió libre porque no le sirvieron lo como antes pero todo el mundo sabe que lo mató todo el mundo cree que lo mató a por dios entonces ahora hay que hay que reflexionar en algo que hay la familia del doctorcito nos dice con esto no es que él es la inocente el el único mal del doctorcito fue esa mala junta se juntaba con esos muchachos esa mala junta y esos muchachos se aprovecharon del doctorcito para cometer ese hecho sin que el doctorcito supiese nada ni fuese parte de ese plan dice eso la familia pero si lo quieren libre libertad pura y simple eso es el argumento no 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 Tú estás especulando full ahí. No especulando, no, no, no. ¿Por qué puede salir libre, entonces? ¿Por qué puede salir libre? No es reducción de pena. Cántenle 10 años, cántenle 10 años. Es que salga libre. Por lo que te acabo de explicar, técnicamente, en el marco jurídico dominicano, ¿verdad? Para usted ser cómplice de un hecho, usted tiene que estar en el hecho, ejecutar el hecho. Y él es cómplice de qué? Del atraco, no de la muerte de Joshua. Él no estaba ahí. El atraco agravado, agravado con una muerte. Sí, pero agravado por quienes lo ejecutaron, mi hermano. Es cómplice de un atraco y se agrava. Pero que el cómplice es el que está en el hecho, mi hermano. Son diferentes, son... Oye, escúchame bien. Escúchame bien. El nivel de involucramiento de los individuos en los crímenes tiene diferentes grados. Primero, segundo grado, participación, coautor, coautor, autor intelectual. Entonces tiene diferentes grados. Y su culpabilidad va de acuerdo al grado de involucramiento que usted tuvo en el hecho. ¿Me entiende? Al grado de involucramiento que usted tiene en el hecho. Porque quienes tomaron las decisiones de hacer eso, al final, fueron los que ejecutaron la muerte de... Presuntamente de Joshua. Presuntamente no ya, porque ya lo condenaron. ¿Me entiendes? A los muchachos, el chiquito y el otro, no me acuerdo cómo se llama, Luisito, delincuentes habituales. Esos son delincuentes habituales. Que tienen que tener filas, tienen que buscarlos por ahí. Y se involucraron con el de Torcito. Y Torcito formó parte de esa banda que estaban en búsqueda, atracando, jolopeando, como dicen. ¿Verdad? Ahora, esa es la responsabilidad de ese grupo. El atraco fue agravado, que lo dice la ley. Un asalto agravado, termina, pagan por la muerte porque ustedes la ejecutaron. Pues lo que están ahí es, es lo que están ahí, lo que hicieron, porque el otro no estaba por ahí, el otro tiró un atraco, se agravó, pero es responsabilidad de ellos. Tú dirás, tú dirás, ¿tiene falencia eso? Yo pienso que sí. ¿Cuál es falencia? Pienso yo que tiene. Que si yo, si yo soy el de Torcito, por ejemplo, y yo estoy en contubernio, con dos más, para que yo atraque, yo soy el intelectual, sabiendo yo que si se agrava y hay un muerto, yo no lo voy a pagar, ¿qué va a pasar cuando pasa una situación como este y yo quede suelto? ¿Cambio de delincuente? Bueno, cayó Chiquito y Luisito, no hemos buscado más, porque yo no caigo y sigo haciendo lo mío. Bien. Y esa es, escúchame, y esa es la falencia. ¿Yo estoy de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo con eso. Creo que es deficiente. Pero eso es lo que tenemos ahora mismo en el Código Procesal Penal. Y la sentencia está siendo ahora a Sigún. Y por eso tú ves que en un caso como el de Marlin, se le da cinco años y en el Torcito se le da 15. ¿Por qué? ¿Por qué a unos 5, otros 15? Porque fue a Sigún el juez. Y según el juez va a venir según la presión social y la presión política. Marlin que sometió presión hasta allá. Desclaramente, no le importó. Pero la presión social estaba en contra de Marlin. Sí. Bueno, y ella se dio beneficia. pero la política estaba a favor. La política estaba a favor. Y el favor política. No, yo dije presión social y la presión política estaban bateando. La presión social en su contra y la política a su favor. Su gobierno a su favor. Entonces, ella prácticamente porque se agarró del tecnicismo legal que dice la ley. No, ella es cómplice y le toca esto. Ahora, con esa misma ley le metieron 15, dos dulcitos. Entonces, tuvo más que ver la ley o la convicción interna del juez por la presión social. Así fue. Fue por la presión social y no por lo que establece el código dominicano, la justicia dominicana. Porque tenemos ahí un código obsoleto que no se ha aprobado. Con el cual yo estoy en desacuerdo que hay que mejorar esa vaina. Hay que poner pena más ejemplar en este país. Hay que agregar delitos que hay no tan tipificados como el del charlatán ese de Mantequilla. Nosotros lo entrevistamos una vez con el tema de las estafas que por eso clasen en este país. Porque tú estafas a todo el mundo y con el máximo son tres años o cinco. Oye, te estafo a ti, me robo 500 millones que me canten cinco. Estoy de lujo, coño. Saco a la mitad de pena en dos años y medio con 500 millones de pesos en los bolsillos. Dame el favor. Mira, vamos a tener, vamos a invitar al señor Carlos Barcácer. Para mí sería un gran honor tenerlo aquí en la Quinta Pata. He dicho que Carlos Barcácer es uno de los abogados top de la República Dominicana y además es uno de los abogados especialistas en estos casos mediáticos, ¿no? Porque maneja muy bien la prensa. Hay abogados que son muy buenos técnicamente y todo eso y teóricamente dentro del estrado, pero en estos casos mediáticos donde la teoría tiene que llevarla a la sala donde está la prensa, ahí no son muy buenos y en casos mediáticos tú tienes que ser a la misma altura allí. Sí, pero eso también es bueno, pero para mí lo más valioso para mí de Valcácer es que él no se deja medientar ni de los jueces ni de los fiscales cuando tiene una situación porque como él conoce el código, él le pone los puntos sobre las i, aunque no le convenga la sentencia. Muy bien, entonces vamos a invitarlo a Carlos Valcácer y, pero, de hecho, ya nosotros lo invitamos y él puso una condición. ¿Una? Una condición para venir aquí a la quinta parte. Obviamente, pero ¿cómo condición? Él puso una condición y él dijo, yo voy allá cuando Mario Herrera retire lo que dijo de mí. ¿Quién yo? Sí, y le preguntamos ¿qué dijo Mario Herrera? dijo que yo debería estar preso. ¿En qué contexto? Dijo, Mario Herrera dijo que yo debería estar preso. ¿En el contexto? Eso con el tema de los semáforos no fue. En el tema de Jochi Gómez cuando el doctor Barcácer dijo yo tengo aquí el control y podemos pagar el sistema semafórico del país. No, que le van a pagar. Y tú dijiste debería estar preso. Entonces, de verdad Mario te pido por favor. ¿El qué? ¿Qué? Mi hermano, escúcheme. Invites, invita a la cámara invita al doctor Barcácer aquí a la quinta para invitar. No, pero por eso no, porque él es un abogado y un hombre litigante y de debates. Esa es su opinión y la mía. Yo lo que digo, oye lo que pasa. Va a venir. ¿El qué? Que retires eso. Que él debe estar preso. No, pero que ya, él no lo pagó. Él no debe estar preso. No lo pagaron. Retira lo Mario. Pero lo dije y él no lo pagó ya no debe estar preso. Retira. No lo pagó. ¿El qué? Carlos Barcácer, yo retiro lo dicho. No, sí, ya yo lo retiré, lo retiro. Porque no se pagó nada. va a tener Carlos Barcácer aquí. Es un hombre de palabras. Él dijo, si él lo retira, yo voy. Así que lo vamos a tener y vamos a analizar bien este caso del doctorcito porque realmente es, esto no es farándula, señores, esto es un caso que le puede pasar a cualquiera de nosotros y las leyes, como tú dices, las leyes deben ser una de todo el mundo. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.